Shanik en Fórmula, con Shanik Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Hoy me acompañan mi querida Enrina Mora. ¿Cómo estás, Enrina? Bien, mi vida. Muy buenos días y muy buenos días a toda la gente que nos sintoniza. Ya arrancamos con esto. Y a mi gran amigo, periodista, Víctor Hugo Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Shanik. Qué gusto saludarlas de nuevo. Y a toda la gente que nos está sintonizando desde sus dispositivos, de su tele, de su radio, donde estén, póngale. Oigan, pues quiero platicarles que ayer, que fue el Día de las Madres, me fui con mi hija a comer al Zócalo, al balcón del Zócalo, viendo todo el Zócalo. Una cosa divina. Y de ahí nos fuimos al programa de Adela Micha, cargando con las cinco escuinclas. Digo, porque era el Día de la Madre, ¿no? Entonces, llegamos al programa de Adela Micha, ya sabes, y ahí está. Quiero decirle a Adela Micha que es lo más encantadora, carismática, adorable. Hizo una inversión brutal en sus estudios, en toda la gente. Tiene maquillista, la verdad, mis respetos. Pero lo demás quería decirles que ella quiso invitar a distintos tipos de madres. Invitó a dos policías, a una vidente, a Carla, a mí y a una diputada. Bueno, resulta que, o sea, todo el mundo nos paraba la boca, sobre todo a la vidente y a mí. Y al final le dije a mi hija, bueno, es que estuviste muy callada. Y me dijo, mamá, no vuelvo a ir nunca a un programa contigo. Entre la vidente, las policías, la diputada y tú, estaba yo rebasada. Y la bola de babosadas que dijiste, mami, le digo, pero qué babosada que eso de que tú eres una mamá dominante y obsesiva. Pero si sí lo soy, hija. No, pero entonces a mí no me gusta que te digas eso. No vuelvo a ir a un programa contigo en mi vida. Entonces fue debut y despedida del Día de Madres de Carlita, yo en el mismo programa. Gracias, Adela Micha, te amo. Eres muy divertida. La verdad es adorable, mis respetos. Y pues que tengas muchísimo éxito en tu canal. Por lo pronto terminamos como a las 11 de la noche. Te juro que yo hoy traía como cruda. De la desvelada. De todo el día andar en la calle con el calor que hizo 30 grados. Pero la verdad la pasé increíble. Fue un día de Madres muy, muy especial. También gracias a mi hija, a mis niñas y también a Adela Micha. Y bueno, Enrique, no nos ibas a platicar, mamita, de... Ah, no, Víctor Hugo, perdóname. De Silvia Pinal, una nota que salió ayer en TV Notas. Sí, bueno, la revista menciona que entrevistaron a alguien cercano a la familia y que supuestamente Luis Enrique, el hijo de doña Silvia Pinal, la obligó a regresar a los escenarios y que le aseguró al productor que iba a ser un éxito rotundo y que por cada función le iba a cobrar 40 mil pesos que supuestamente, supuestamente se los va a embolsar. Yo no creo, sinceramente, Chanique, porque está muy blindada doña Silvia, está cuidada por sus hijas, ¿no? Yo no creo de verdad que él pueda manipular de tal manera a doña Silvia para que ella regrese a los escenarios y que se le ha visto un poco demacrada y un poco desgastada por esta situación. Yo particularmente no lo creo. Bueno, mira, yo creo que cuando has trabajado toda la vida, seguir trabajando te da vida, pero para la gente que la ve y que dices que se quedó dormida en la función, se le olvidaron sus textos, pues no siento yo que sea el mejor final para Silvia Pinal, pero por otro lado, ni modo que le quites el gusto y el placer, y aparte yo no sé si ustedes conozcan la casa de Silvia Pinal, pero es inmensa, es preciosa, tiene una alberca en la sala, tiene otra alberca gigante. Entonces, yo creo que mantener los gastos, ahí vive Silvia Pinal también, porque ahí Silvia Pinal le había hecho una casa a su mamá, y ahí vive también Luis Enrique con su familia, y tiene Luis Enrique en su estudio, así de grande es la casa. Claro. Imagínate los gastos en el pedregal, y pues se tienen que cubrir, y si ya no tiene exclusividad, y no está devengando, y todo es nada más para afuera, pues igual. Pero tiene ingresos, porque doña Silvia, según sé y tengo entendido, y también lo publicó la revista, tiene propiedades, tiene departamentos, tiene estacionamiento, que le genera ingresos, ¿no? Ah, gracias a Dios. Bueno, pues sí, ella se quiere dar el gusto, que se lo dé, vayamos a verla, ¿me entiendes? A lo mejor es la última obra que hace, va a ser maravilloso. Yo fui a la de Amar y Querer, con José Joel y José José, que ya estaba él muy mal, y le doy gracias a Dios que fui. Sí, porque fue la última vez que pudimos verlo en el escenario. Y fue lo último que hizo. Y bueno, nos ibas a platicar, preciosa, Rina Mora, que es una experta en moda en el programa hoy, de Eduardo Yáñez. Sí, bueno, ya Eduardo Yáñez salió ayer conversando un poquito sobre el Día de las Madres, recordando a su mamá. Este actor, que es tan reconocido aquí en México, se vio bastante afectado por la ausencia de su madre, recordó momentos muy lindos que los tiene muy marcados en sus pensamientos, cuando su mamá casi que lo llevaba corriendo al colegio. Pero vamos a ver un poquito de lo que él dijo. Lo extraño más que nunca. Cada tiempo que pasa, en lugar de acostumbrarte a que ya no está, te hace más falta. Te das cuenta de cuánta falta te hace lo que antes te parecía una tontería. ¿Cuántas veces yo me burlé de mi mamá y me reía mucho porque me acompañaba a las esquinas de la calle cuando yo me iba a la escuela en la mañana? Ahorita cómo me gustaría tener a esa persona que se preocupaba por mi salud. Las presas me trataban muy bien, pues era un niño. Todo el mundo me quería cargar, todo el mundo quería que estuviera con ellas. Lo mismo los presos. Yo llegué a comer en el comedor con ellos y no había ningún... Al contrario, todos me querían traer de un lado para otro. Una infancia ruda, llena de detalles como estos, que son hermosos. Y que así como lo malo en la vida, en tu desarrollo, te va marcando, también estos detalles que te llenan de amor, te van marcando. Pues acabamos de escuchar sus declaraciones. Creo que el amor de una madre esté aquí o, bueno, Dios decida llevársela a un mejor lugar es algo que no se puede reemplazar, ni con el tiempo se cura. Uno se va acostumbrando, pero no es algo que se cure. Además de eso, él viene de una niñez tan complicada, haber convivido con ella en una cárcel, recordar eso tan marcado que andaba con los azotes que le daba el padrastro y su mamá alcohólica. Pero aparte el final tan terrible que tuvo su mamá a mano, a manos de estos señores que la maltrataron, que le robaron la propiedad, que por los que tuvieron hasta que amputarle todo el brazo, no me imagino lo doloroso que debe de ser para él, que le encargó a dos personas de su confianza, a su madre que acabaron prácticamente con la vida de ella. Sí, es aún más triste tener que recordarla de esta manera, es una noticia realmente lamentable y además que él se ve muy afectado aún y cuando ya ha pasado un tiempo, se ve muy afectado sobre esto. Bueno, quiero decirles rápidamente que Mariana Garza, esto es lo que dijo sobre Sasha Sokol, vamos a escucharla. Un tema muy doloroso, muy. Respeto muchísimo a mi hermana por hacer esta recapitulación y nombrar las cosas con su nombre. Ella vivió ciertas situaciones, las vivió de una manera y en este momento de su vida, a esta edad, se da cuenta que es distinto a como lo vivió. Y yo me quito el sombrero. Hay cosas que no están bien y no se deben desolapar. Y lo que sucedió en este caso con ella está lleno de mucha gente que hoy habla del tema y estaba ahí. Eso es raro. Yo creo que eso es algo que tenemos que revisar. Y vamos a hacer, ahí sí me incluyo, vamos a hacer que esto que sucedió sea beneficioso para todos. No hemos tenido relación ahora, pero es todo lo que puedo hablar del tema. Pues sí, muy discreta, como debe de ser. Hay que tener cuidado que sea esto un ejemplo para las madres, para las niñas y para los mismos señores, que esto tiene consecuencias. Nos damos un corte y ya volvemos. Bueno, Encina, pues estamos preocupadas porque en Chisme No Like, mi querido Javier Seriani, que es muy amigo mío, muy amigo mío y muchas veces conduce conmigo, al igual que Elizabeth Stein. A los dos los quiero muchísimo. Son grandes compañeros de trabajo y soltaron una muy fuerte que Pablo Lai se divorcia. ¿Y por qué supuestamente dicen ellos que se divorcian, Rina? ¿De qué deducen ellos esto? Pues porque simplemente a su actual esposa, porque todavía están casados, se le ha visto disfrutando, la vieron en un concierto con algún deportista. Entonces están asumiendo que ya están separados y que ella está rehaciendo su vida. Creo que esto va a ser otro golpe súper fuerte para la vida de Pablo. Después de todo lo que viene acarreando ya hace tres años aproximadamente, desde aquel arresto. Mira, bueno, de hecho, estamos viendo las imágenes ahorita. Ella disfrutando un concierto, fue aquí en México. Y bueno, por eso se rumora de que están supuestamente separados. Habrá que esperar si alguno de los dos confirma. Dime, Víctor Hugo. Creo que incluso los vieron en Puerto Vallarta también y en varios restaurantes aquí en la Ciudad de México. Es un futbolista él, que también es divorciado. Del Cruz Azul, si no me equivoco, ¿no? Así es. Qué fuerte para Pablo. Se llama Marc Crosa, es un español, pero ya naturalizado mexicano. O sea, ya es un mexicano. Sabemos si se está divorciando o no, pero creo que si tú quieres mucho a tu esposo. Ejemplo, el caso de Yadira Carrillo, que su esposo está en la cárcel. Entonces, si viéramos a Yadira bailando o en un concierto o con una persona, con un hombre repetidas veces, porque nunca los vimos besándose, ojo. No, 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 para nada. Pero si los ves y todo, pues sí se presta a que digan qué tanto se divierte ella mientras él esté en la cárcel padeciendo durante tres años. Ahora, ella no hizo nada. Ella no le pegó a nadie. Ella no le golpeó a alguien que se cayó y que se murió. Ella no está bajo arresto miliciario. Ella no está bajo juicio. Ella es una mujer de 33 años. También se vale que ella salga y se divierta, por otro lado. Pero, Shanik, además de todo eso, dígame. Estuvo muy apoyándolo al principio de todo este proceso complicado. Incluso se puso a hacer pasteles para vender y sacar dinero porque estaban en una situación muy complicada. ¿Quién sabe qué esté pasando? Pero si ya te vas de viaje con alguien y mientras tu marido está en arresto domiciliario, pues se deduce perfectamente que hay una relación. Se está mandando, digamos, un mensaje. O sea, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, no es lo mismo que se fueran a Puerto Vallarta con sus dos hijos a que te vayas con un cuatrón concierto y luego a Vallarta. Pero bueno, supuestamente esto es lo que dicen Elisa Beristain y Javier Seriani en su programa Chisme No Like. Nosotros únicamente lo estamos retomando. Y Dios quiera que no sea que, bueno, que si se está divorciando, pues ni modo. Los actos de uno tienen consecuencias. Claro. Siempre. Y dejar tres años sola a una mujer joven y sin dinero, ¿la cañón? Pues sí. En eso tienes toda la respuesta. Muy complicado. Muy complicado, pero bueno, estas son consecuencias de los actos que hizo Pablo Leis al final. Pues sí, y al final de la historia nunca se sabe qué pasa en una relación de pareja dentro de la casa. Porque al final de la historia él está en arresto domiciliario. Ellos pueden compartir ahí juntos, pero no sabemos qué está sucediendo. Algún tipo de problema ya vienen acarreando y a lo mejor ella lo ayudó hasta donde consideró y pudo hacerlo. Se puso a vender, se puso a hacer lo que consideró que podía hacer por su pareja, por su esposo. Bueno, pues ojalá y todo salga bien para todos. Se supone que en julio va a haber el juicio finalmente. Ojalá y no lo pospongan de nuevo. Este, y vamos a ver en qué acaba eso y también en qué acaba lo de, porque ahora que esto ya salió a la luz, ella, la esposa y Pablo Leis tendrán que salir a dar, a decir algo. Bueno, nos ibas a platicar, al contrario de una historia de un gran amor de Marc Anthony. De un gran romance, soy fan de Marc Anthony. Se acaba de nacer. Porque le lleva 30 años a su novia, qué maravilla, qué bonito. Y bueno, pues la consintió, fue el cumpleaños de la novia. Y ya de las madres, qué divertido. La llevó en un jet privado, ella no sabía a dónde iba a llegar. Y al destino donde llegó, Marc Anthony rentó una mansión impresionante. Ya estaba en esta familia, perdón que me está entrando una. Exacto, y llevó a toda su familia. Llevó a toda su familia, llevó a su mamá, a sus mejores amigos. O sea, como muy especial. De Marc Anthony. Y bueno, pues fue un fiestón. Luego se fueron a Disneylandia, donde ella estuvo jugando y paseándose en todas las atracciones de este parque. Maravilloso allá en Florida. Y bueno, pues qué bonito. Porque con 80 millones de dólares que tiene Marc Anthony en su cuenta, pues puede consentir a su princesa. Se puede dar el lujo y más. ¿Y qué pasó con Eiza González, Víctor? Ay, esta muchacha no nos da de qué hablar. Se pintó otra vez el cabello, se lo decoloró, pero también, ¿qué crees, Janine? Las cejas, miren. Vamos a ver la foto. Pero se ve divina. Se ve divina, ¿verdad? Se ve divina. Ella tiene 32 años y creo que está en su mejor momento como mujer, como artista. También está generando mucha chamba en Estados Unidos, abriendo cancha por allá. Yo no sé si lo viene, pero a mí se me hace que aquí se ve muy parecida a Angelina Jolie. Se ve espectacular. Y además de eso, si ven que está haciendo grandes alianzas con grandes marcas que colaboraron para esas fotografías. De verdad que ese atuendo de colorarte todo el cabello, la ceja, quedó impresionante. Divina. Quedó divina. Y bueno, quiero decirles que Cristian Nodal, ¿qué creen? Es el segundo mexicano que sale en la portada de Playboy. Yo pensé que Playboy ya ni existía. Sí existe, pero estas son ediciones. No fue la edición de México. Es la edición de Nueva Zelanda. ¿Pero salió vestido o desnudo? Ouch. ¿Quién sabe? No, salió vestido. Obviamente salió vestido. Salió vestido, pero una chica vestida de leopardo. Salió acaristeándolo. Ah, entonces salió en el Playboy de Nueva Zelanda. Sí, Nueva Zelanda. Sí, en México habían salido desde hace muchos años Paco Stanley, me acuerdo perfecto. Pero ya no existe la portada de México. No, sí existe. Existe la revista Playboy todavía. Sí, nada más ya es edición digital. Ya no existe la revista física. Solamente hicieron una edición especial ahora que salió Che La Lora, que es la tercera vez que sale en la revista y que vende toneladas. Pero ya la revista es digital nada más, Shanik. Pero a ver, explícame, ¿cómo fue que contactó Playboy Nueva Zelanda a Cristiano Dal? ¿A poco lo conoces en Nueva Zelanda? Eso es lo más extraño del mundo. No sabría decirte, me lo acabo de platicar porque le pregunté a Arturo Flores, que es el director de Playboy México, que es mi amigo muy cercano, y me dijo eso, que también salió Luisito Comunica, pero en una versión también creo que de Brasil o de no sé dónde. No sé cómo los contactan y cómo los puedan conocer en otros países. Sí, porque pues en Playboy siempre ha habido como artículos de gente que no necesariamente se encuera, pero por ejemplo ponían algo de Richard Nixon, el expresidente, una entrevista súper interesante. Pero son personalidades así como Bill Clinton o, ¿me entiendes? Pero nunca había yo visto que la entrevista era de Nueva Zelanda de Cristiano Dal, a menos de que haya mucho mexicano, no sabía yo. ¿Quién sabe? Es muy raro, la verdad es muy raro. Yo trabajé con Eugenio Derbez como Relaciones Públicas hace cerca de 10 años y me acuerdo que lo que él quería me dejó. Dice, oye, Víctor Hugo, Alessandra y yo vamos todos los lunes al puesto de periódicos y nunca nos vemos en portada. Si yo ahorita le hablo a los medios de comunicación, tendríamos 20 cámaras aquí, nada más porque estamos tomando un café. Me dice, quiero salir en portadas. Entonces me contrató para eso junto con Emilio Morales y le conseguimos la portada de Playboy. ¿No sabes qué divertido? Cuando llegamos a la sesión de fotos. Playboy México. Ajá, de Playboy México. Sí. Cuando era que se veía la revista física y pensábamos que iba a salir con alguna chica desnuda, él tapándola como suelen ser las portadas de... Eran tres y las tres estaban ahí desnudas, una pelirroja, una rubia y una trigueña. No sabes qué chistoso, porque él tenía que estar sentado tapando con sus brazos a las tres que estaban desnudas no sabes, sudaba y sudaba y temblaba y temblaba. Me dio mucha risa, mucha risa eso. Pero creo que en esta ocasión fue más bien como un trabajo artístico. No había tanta exhibición de cuerpo. Sí salió besando una chava. Las portadas de Playboy nunca son agresivas, nunca ves un desnudo con la portada. Ya ves, ya luego abres la revista y ves un desnudo muy explícito, pero siempre las fotos son muy artísticas, la verdad. Sí, sí, es increíble. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, estoy no feliz. Lo que les sigue, tengo aquí a la más preciosa de la televisión mexicana, Claudia Martín, que parece que el cielo se le cayó en los ojos porque tiene los ojos más azules que he visto y que además triunfó. Bueno, sigue triunfando. En Los Ricos también lloran. La verdad, se coronó, como dicen. Claudia Martín, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Michanik. Muchas gracias por recibirme. Siempre me encanta platicar contigo. Y pues aquí andamos ya con sentimientos encontrados, mucha alegría, pero también con nostalgia de que este proyecto está terminando al aire. Pero bueno, ya lo importante es que a la gente ahí en casita les gustó. Y pues bueno, que no se sigan perdiendo esos últimos capítulos porque están muy intensos, muy interesantes. Y bueno, pasa de todo, ya sabes, ¿no? Que todas las historias ahí se van resolviendo. Y bueno, hay muchas maldades también por ahí. Que la pobre Mariana va a seguir llorando y llorando. Se acaba el viernes. No se lo pierdan de 9.30, 10.30. El gran final de esta producción de Carlos Bardazano que ha sido verdaderamente increíble. Rompió con mil cosas. Triunfó a lo máximo. Y bueno, la protagonista, por supuesto, es Claudia Martín. Que además este viernes ya acaba. Pero ustedes acabaron hace algunos meses de grabar. Entonces, ¿qué sigue para Claudia Martín? Sí, como bien dices, hace como mes y medio acabamos. Yo aproveché para ir a ver a mis papás, a mi mamá Guadalajara, a mi familia de Oaxaca. Ya me fui a comer, ¿no? Que por fin yo decía, ay, extraño mi comida oaxaqueña. Y pues nada, hemos estado ya haciendo castings, revisando los siguientes proyectos. Ya sabes que el trabajo de la actriz y del actor siempre es buscar trabajo. Entonces, estamos barajando a ver qué es lo que sigue. Y pues bueno, ya en cuanto tengamos el siguiente, con mucho gusto se los voy a platicar. Y Claudia, fíjate que acabo de hablar con Hugo Catalán, tu novio, que además de la novela, y veía cómo tú te besabas y tú viste que eres tu novia. Y fíjate que me dijo que él se te declaró formalmente diciéndote, quieres ser mi novia porque para él esto es muy serio y que incluso a él le gustaría mucho que se casaran. Ay, pues no sé qué te haya dicho, pero sí, creo que ha sido una relación muy linda, de mucho respeto, de conocernos, de crecer, ¿no? De aprender mucho juntos y pues bueno, él es un encanto. Lo ves todo malote y así, pero en realidad les digo, bueno, eres más bueno que el partner, te haces el duro, ya nada más se ríes. Oye, pero ¿tí crees que se casen? Porque sé que oficialmente te pidió así rodilla en piso, quieres ser mi novia. ¿Y crees que esto, digamos, dé para más? ¿Te gustaría casarte con él? ¿Te gustaría tener hijos con él? Mira, yo en este momento creo que estoy disfrutando, ¿no? Creo que también las cosas se dan cuando tienen que ser y pues bueno, ya cuando ocurra algo así, ya lo platicaré con él, ¿no? Estamos por ahora muy contentos y muy enamorados, conociéndonos ya poquito a poco, poquito a poco. ¿Cuánto llevan de relación? Unos meses, apenas este 2022 empezamos. Guau. Sí, apenas está en el proceso de conocerse, de compaginar como pareja, pero qué bueno que él se te declaró y al menos sí está seguro que quiere que sea su novia. Eso es un muy buen inicio. Claro, no, y sobre todo porque él es una persona muy honesta, como muy directa, ¿no? O sea, creo que él no tiene pelos en la lengua y eso me gusta mucho de él que sea tan franco, tan honesto, todo lo dice así muy directamente. Entonces creo que es algo que me gusta mucho de él. Desde un inicio me encantó y pues bueno, ya ahí veremos cómo va avanzando todo. Pero cuando te dijo, o sea, ¿quieres ser mi novia? Le dijiste, lo voy a pensar. Claro. Ay, no, no, claro que sí. Le dije que sí, no, no, no. ¿Cómo crees? O sea, no se la hiciste de tos. No, para nada. No, no, no. Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado de Los Ricos También lloran? Aparte de que eres la protagonista y que eres buena pero no eres cero dejada, también eres broncona, también eres como de barrio. ¿En qué te identificas tú con ese personaje? Creo que con Mariana lo que más me gustó y con lo que más conecté es que es una chica que nunca pierde la fe. Muchos momentos en las grabaciones estábamos, la verdad es que eran jornadas laborales de 17 horas, de 18 horas, de lunes a sábado, ¿no? O sea, llegó un punto en que sí fue súper, súper intensa la carga de trabajo y me acuerdo mucho de una frase que el director me decía, ¿no? Nunca pierdas la fe. Entonces se me quedó de Luis Manso que yo decía, ahora le va, ¿no? O sea, tengo que estar aquí, tengo que sacar las escenas, ¿no? Dar lo mejor de mí y eso también vive Mariana a lo largo de toda la historia desde un inicio que se quedó sin trabajo, sin casa, sin familia, ¿no? Y todas las cosas que le fueron pasando a lo largo de la historia, pues también es eso, ¿no? Nunca perdió la fe y más al final de la telenovela que es cuando ella recupera a su hijo, recupera a Betito y ella nunca perdió la fe y creo que es algo que se me quedó muy grabado a mí, ¿no? O sea, que siempre en los momentos que vamos a pensar que todo está oscuro y que no hay salida, ¿no? Siempre hay una luz al final del túnel. Bueno, quiero decirles que el rating de ayer que fue día festivo, día de madre, fue de tres millones, pero en general todos los días han estado en cuatro millones que ha sido, bueno, han roto con todo. Muchas felicidades, de verdad. Gracias. Y también creo que esto, Claudia, para ti es muy importante porque fíjate que te tocó precisamente en el momento de una separación muy escandalosa que te quedaste sin, digamos, una vida que pensaste que tú tenías resuelta una parte de tu vida, resuelta un hogar que aparentemente estaba resuelto y de pronto es como me quedé sin casa sin mi esposo, sin mi vida, que yo ya, ese cacho de la vida que estaba resuelto, como para todos aquellos que les pasa porque dicen que el 50% de las mexicanas están en proceso de divorcio. ¿Qué les aconseja en ese momento tan grave? Yo solo puedo decir que nunca me separé de mi gente, ¿no? O sea, el estar con mis seres queridos, ese amor incondicional que tengo, del que estoy rodeado y que siempre lo he estado, fue fundamental y por supuesto que también este proyecto y lo digo todo corazón desde que Bardazano me dijo que yo era Mariana Villarreal, pues bueno, yo le agradecí profundamente a él y a la empresa también por confiar en mí, o sea, creo que fue como una forma nueva luz, ¿no? O sea, de decir, bueno, este es un regalo de la vida y me aferré a él y a partir de eso creo que ya empezaron a llegar una cosa tras otra, ¿no? O sea, fue como todo, 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 todo fue acomodándose y hoy por hoy te puedo decir que soy una mujer mucho más plena, mucho más feliz, mucho más entregada a la vida, ¿no? Y mucho más abierta a todas las bendiciones que pueden aparecer y creo que soy más yo. En el momento en que yo soy más yo como Claudia, como ser humano, puedo ser mejor actriz también, ¿no? También puedo interpretar mejor las cosas o conocerme mejor a mí misma también da la oportunidad de encarnar mejor otros personajes. Entonces, creo que el yo sentirme libre, el sentirme, pues ahora sí que 100% Claudia hace que todo lo demás se pueda acomodar mejor. Oye, Claudia, te quiero preguntar. perdón, la última. Dicen que el que se quema con leche le sopla hasta el yogurt. Esa no me la sabía para que veas. Pero después de lo que pasó que fue doloroso, digamos, ahora con Hugo Catalán, ¿le espías los mensajes? No. Ay, no, jamás espiaría eso. Yo nunca lo he hecho, nunca lo haré y creo que es algo que media tarde o temprano si te están ahora sí que haciendo otras cosas, tú ni te enteras, ¿no? O sea, espías o no espías. Entonces, creo que es algo que jamás haría, jamás me han hecho tampoco y me parece una falta también como de respeto a ti misma, ¿no? O sea, porque si tú tienes que estar haciendo eso, pues quiere decir que no te respetas ni a ti misma. Oye, Claudia, te quiero preguntar en tu carrera como actriz llegar a un protagónico tan exitoso como los ricos también lloran, ¿te complica el futuro o te lo facilita? Porque ya no puedes porque ya no puedes bajar, ¿no? Yo creo que no tanto como bajar o subir, ¿no? Simplemente fue un, sí sé que fue un escalón, ¿no? Muy importante. Yo he ido como ahora sí que paso a pasito, ¿no? O sea, también reconozco que pues yo hice primero un protagónico con Sin Tu Mirada que fue el remake de Esmeralda de que era una persona ciega, luego fui antagonista, luego otra vez protagonista, luego otra vez antagonista, ¿no? O sea, tampoco me he como aferrado o cerrado de solo voy a ser protagónicos porque eso es lo único que me va a aportar en la vida, ¿no? Lo que sí es que ahorita digo, bueno, ¿no? Ahora que sigue, ¿no? O sea, sí, sí estoy viendo las, ahora sí que las oportunidades que están saliendo y y también es como de feeling, creo que es algo que tienes que conectar, o sea, yo leo una historia, leo la psicología de los personajes y es una cosa como de conexión, ¿no? O sea, independientemente si tenga rating o tenga rating o algún proyecto al que yo haya estado, siempre son como conexiones y creo que es eso, o sea, el chiste siempre va a ser que me rete, que me sume y pues bueno, ya andamos ahí buscando qué tal. Gracias, Claudia Martín, no dejen de ver este gran final el viernes de nueve y media a diez y media, va a estar fabuloso, una felicitación especial para Carlos Bardastano que unió todo este super equipo, gracias, ni Claudia Martín te amo, eres lo máximo. Gracias, Shanique, muchos besos a todos, saludos y gracias. Gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos. ...de Shanique en Fórmula. Bueno, pues le damos la bienvenida a esta guapísima, además, exitosísima actriz, Ana Jimena Villanueva que la pueden ver en HBO desde el 5 de mayo, estrenó Las Bravas, precisamente, con Mauricio Ochman, tienen el protagónico y, bueno, ella es una actriz realmente de carácter increíble. ¿Cómo estás, mi querida Ana Jimena Villanueva? Muy bien, muy contenta de estar aquí de vuelta contigo y, ay, gracias por tantas flores, es el mejor piropo que me puedes hacer. No, 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 mis respetos, en HBO, qué padre, qué divertido. Digo, porque has estado en muchas telenovelas mexicanas, pero ya cuando uno hace, digamos, ya que entra Netflix, HBO, guau, y aparte, en tu vida, en tu vida personal, desde hace 5 años, tienes un novio también, estás como una vida estable, emocional, ¿verdad? Sí, ya 6, ya 6 años tenemos, los dos somos actores y nos apoyamos todo el tiempo y somos los presidentes de los clubes de fans unos del otro. Que también Iván Amosurrutia, Torreslanda, también es actor. Fíjate que yo conozco muy bien a los Torreslanda, a los Juanes. Es algo de ellos. ¿Pero de León? De los Torreslanda, de Querétaro. Ah, no sé, la verdad no sé, creo que tiene familia en León, pero en Querétaro no sé, la verdad. Ah, ok, ok, ok. Pues es un apellido muy poderoso en varias industrias, no sé si tenga que ver con Torreslanda directamente, pero bueno, platícanos un poco qué es tu papel, en Las Bravas, en HBO, cómo se cruza con el de Mauricio Ockman y pues... ¿Qué tal con él? Padrísimo, la verdad es que yo no juego fútbol, porque la serie se trata un poco de fútbol femenil, no juego yo, a mí no me toca jugar, pero soy como la mesera del bar azteca, se llama así, de este pueblito que se llama Playa Ángel, y la historia cuenta la vida de Roberto Casas, que es el mejor jugador del mundo, que es un jugador mexicano, pero se va a jugar a la selección española, y entonces todos, pues él tiene que regresar a su pueblo por muchas cuestiones que ya verán o ya vieron en los primeros capítulos, pero todos le ayudamos como a desaprender muchas cosas que ha aprendido a lo largo de la vida, entonces todo este pueblo de Playa Ángel le ayudamos a desaprender muchos conceptos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, y le va a tocar aprender a la buena y a la mala, entonces mi personaje es la mesera de este bar, pero también, justo como es fútbol femenil, el pueblo, antes el equipo de fútbol era varonil, entonces él regresa y ahora es femenil este equipo, y el pueblo pues casi no va a los partidos, entonces yo junto con otros dos actores que son Fernando Cuérez, Quoutley y Jerry Velásquez, nos toca hacer como de PRs de este equipo para que el pueblo venga a verlo y hacemos unas locuras, me toca hacer la mascota del equipo que ya verán esta semana que salen esos capítulos, pero fue una serie muy divertida, Mauricio es bellísimo, pero todos, todos en general, creo que algo que tiene mucho este proyecto es que el elenco nos llevamos muy bien y se ve en ficción, hicimos una gran familia y todos fuimos súper generosos porque la comedia es mucho de presente y de ser generoso con el compañero, entonces fue un trabajo increíble, me divertí muchísimo y de verdad, véanla, se van a divertir mucho, mucho, mucho. ¿Es una única temporada, Jimena? Ay, no lo sé, no te puedo responder eso porque ni yo lo sé, esperemos que no lo sea, pero pues nos queda esperando el resultado. acabas de empezar pero dice que a veces es difícil, Mauricio, para trabajar con él. No, la verdad es que, no, me parece que es súper generoso, es el primero en llegar, se sabe todo, convive con los demás, no, la verdad es que yo disfruté mucho su compañía y la de todas las demás, de verdad, de verdad no hubo conflicto alguno en esa producción. Bueno, yo creo que es muy importante, la verdad, este, convivir con, con la gente y él llevaba a su novia, tú llevabas a tu novio a la producción o qué? No, la verdad es que no, nunca, nunca, la que sí iba era Kailani, que todos estábamos fascinadas con Kailani, llegaba y todo giraba alrededor porque aparte pues éramos puras, la mayoría del elenco son mujeres, entonces llegaba y todos queríamos jugar con Kailani, y de hecho justo acaba de subir una foto Mauricio que dice que Kailani es una, es una bravita más y de verdad sí lo era, se ponía a jugar con las chavas football, estaba padrísimo. Pero no salió al aire la hija de Mauricio. No, creo que, no sé, creo que una vez salió por atrás y nunca, nunca nos dimos cuenta y fue como de, bueno, no importa, déjenlo, pero ya no sé si en edición lo dejaron, pero no, pues no, no podía salir. Y te divertiste haciéndola. Enrina, tú le querías preguntar y Víctor Hugo a Ana. Pues sí, bueno, y ahorita, allá va Víctor Hugo, que tengo la idea aquí súper fresquita, porque haciendo como un resumen de todo lo que nos has contado ahora, vienes con una trayectoria muy amplia en cuanto a telenovelas, ahorita esta gran oportunidad con Mauricio, le sumamos que tu vida personal también va muy bien encaminada, digamos que todo actualmente para ti se ha hecho un conjunto positivo y eso quizás te ha abierto grandes puertas. La verdad es que sí, creo que esta carrera es mucho de, pues de no darte por vencido, hay días buenos, hay días malos, la verdad es que yo me siento muy afortunada, pero también ha sido un mérito mío porque no suelto, porque no dejo de prepararme, porque también tienes que estar en el momento indicado, a la hora indicada con la preparación, porque hay una frase que dice que cuando, o sea, cuando llegue la oportunidad tienes que estar preparado. Cuando la casualidad y la oportunidad se juntan, no te puedes agarrar sin preparación, porque si te llega la oportunidad y no estás preparado, la oportunidad es para otro. Exacto. Y justo ha sido para ti. Y sí, tal vez es una carrera también en la que hay veces que tenemos mucha chamba y hay también largos periodos en donde no y esos periodos no es sentarte a esperar. ¿Qué puedo hacer? Aprender inglés, aprender a montar caballo, aprender a usar armas, aprender a, ¿sabes? O sea, siempre tienes que estarte preparando para cuando llegue esa oportunidad te agarre preparado. Entonces, la verdad es que me siento muy afortunada. También después de Bravas voy a estrenar otra serie en Netflix que también fue un papel increíble que después les platicaré de eso, pero... ¿Aproximadamente para cuándo sale? El 17 de agosto. Vamos a estar muy pendientes. Sí, pero sí, la verdad es que pues sí, considero que soy afortunada, pero también el mérito es de uno. Sí, el mérito es propio. Ana Jimena, quiero preguntarte, ¿en la calle te reconoce la gente más por lo que has hecho en televisión o lo que estás haciendo ahora en plataformas? Que parece que también tiene muchísima audiencia las plataformas, ¿no? Pues fíjate que tampoco es como que me reconocen mucho en la calle, la verdad. También algo muy chistoso es que cuando no estás al aire, me ha pasado que se me queden viendo, pero como que no... Ejo no es, ejo no es. Exacto, ajá. Cuando estoy al aire es cuando más como que me abordan y me piden cosas, pero sí, yo creo que de donde más me reconocen es de las novelas y también, ¿sabes qué? De las rosas de Guadalupe que he hecho, la gente es como tú sales en la rosa de Guadalupe y es como de bueno, pero también salgo enamorándome de Ramón y en mi marido y en así, pero sí, la gente ama la rosa de Guadalupe y ahí es donde más te reconocen. Yo creo que la rosa de Guadalupe ya va a cumplir 15 años al aire, ¿no? Sí, muchísimo y creo que es un semillero en donde también cuando eres egresado del CEA y es donde te dan tus primeras oportunidades en la rosa y como dice el dicho y son una gran escuela, o sea, porque va saliendo ahí la escuela y grabar ahí y tener breaks donde tienes todas las escenas y tienes que estar, o sea, es de verdad un reto muy grande hacer esos unitarios y yo le agradezco de verdad a ambas producciones por darme, por haberme dado trabajo cuando salí, después de hacer novelas, de todo. Muchas gracias. Qué bonito. Bueno, ni dejes porque la rosa de Guadalupe, guau, o sea, todo mundo la ve todos los días y no solo en México, en Estados Unidos, es imprescindible que llegas y dices, antes yo llegaba y decía México y me decían hay chesquidito y ahora llego y digo México y me dicen la rosa de Guadalupe, es correcto. literal. Bueno, entonces invita al público, mi amor, porque ya nos tenemos que despedir, invita al público a que te vea en este nuevo proyecto con Mauricio Hoffman. No se pierdan Las Bravas por HBO Max, vamos a estar, ya se estrenaron tres capítulos, cada jueves se va a estrenar los siguientes capítulos, este jueves se estrenan otros tres y después dos, no se la pierdan, se van a divertir muchísimo. Está bueno además el título, Las Bravas. Bueno, mi querida brava Ana Jimena Villanueva, gracias a Enrina Mora, a todo mi equipo presencial, muchísimas gracias y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de mi amigo. Gracias, gracias, gracias y nos despedimos que Dios me los bendiga hasta mañana. y Gracias por ver el video.